Mi nombre es Félix José Vera Fernández, nacionalidad venezolana. Tengo un taller automotriz, se llama Mecánica Automotriz LD. Tenemos servicios de reparación de motores, reparación de caja automática, suspensión, frenos, tenemos repuestos, tenemos servicios de escala profesional, reparamos los que son transmisiones automáticas, manuales, motores a gasolina, diésel. Estamos ubicados en La Manuela Cañizares y María Esterri León, número de teléfono es 0998 37 1068. Con el financiamiento del crédito que solicité, me ayudó en la compra de repuestos y en la adquisición de herramientas para mi taller.